Gracias, Yerlán, Carolina y amables televidentes. Siempre es inagotable la fuente de información en una sociedad convulsa como la nuestra. Y de hecho, la OPS dice que de forma inédita una crisis mental se ha apoderado producto del COVID. Pero son muchos los ingredientes quizás que nos afectan en una economía tambaleada precisamente por la misma crisis y demás. Todo esto tiene que tener cierta condición o influencia hacia procurar la mejoría, a superarla. Y de esto entiendo yo que la nueva administración del gobierno dominicano tiene un reto. Tiene un reto porque en el día de ayer, aunque no vimos nosotros resultados concretos, porque estuvo entre política y manejo de la crisis en salud. El pasado ministro entiendo yo que salió airoso en su gestión. Pero ahora falta que haya una acción verdaderamente de ataque y resultados. Es decir, que a lo que llega la vacuna tengamos verdaderamente autoridades trabajando. Que si nos dicen que hay un sector o una zona del país que ha sido intervenida con 24 horas por tantos días. Es que nos indiquen, como dice Yajan, de las estadísticas es la que hablan. ¿Cómo los reciben y en qué circunstancias se encuentra esa comunidad respecto al COVID? Y que ya el lunes, cuando haya levantamiento, tengamos resultados basados en el estudio mismo de esa comunidad. Que eso es lo que nos ha faltado. Porque cada vez que yo preguntaba en qué etapa estábamos. O si ya se ha identificado el nivel epidemiológico de la república o en su lugar de San Francisco de Macorís. Que gracias a Dios, al parecer, no hemos sanado solo. Una de las ciudades más golpeadas. Y esperamos que sigamos así con esa baja. A no ser que tengan por ahí o Yajan tenga algún dato de referencia sobre San Francisco de Macorís. Los contagios, los recuperados y los muertos. Pero creo que aquí sigue siendo bajo. En San Francisco. Sí, sí. Incluso ayer vimos en la noticia nuestra de Vladimir. Que el encargado de la unidad de COVID de acá, de Guisa. Identificaba que aquí de San Francisco de Macorís no tiene a nadie. Y eso es bueno. Pero quisiéramos que eso se replique en todo el territorio nacional. Y que la República Dominicana, de una vez y por todas, pueda superar. Pues mire, ustedes recordarán que yo advertía que no le creía del todo. De que fuera algo tan normal que sucedía con esta pandemia. Y que China, a pesar de que se identificaba como uno de los mejores, o quien mejor ha manejado la crisis, siendo ello el epicentro. También tenía algo que ver con unos aspectos estratégicos del gobierno chino. Y de hecho, pareciera que tiene bajo control a sus principales rivales internacionales, Estados Unidos, Europa y los mercados. No tienen cuarentena a todos, incluyéndonos a nosotros. En cambio, ya vimos en Yuján una inmensa cantidad de personas disfrutando de la primera fiesta en una inmensa piscina. Ninguno sin cubrebocas. Y nos llama la atención. Y empezamos a darle credibilidad o atención a pensadores como Wei Chuhan y Zexec. Quienes tienen una discusión, Zexec dice que esto va a poner el fin a esa economía inmensa de China, de los productos más económicos. Porque ya hoy la solidaridad realmente se manifiesta, según Chuhan, en, oiganme esto, la solidaridad ahora se manifiesta en el distanciamiento social, en la individualidad y la subsistencia individual de cada persona, sálvese quien pueda. Este sistema no produce, ahora mismo, ningún tipo de reunión o de unificación para un criterio de como yo lo veo. Debiéramos ya estar pensando y que el nuevo gobierno lo piense, que esto demanda de una unificación de criterio. Y qué bueno que él haya anunciado que él va a llamar a la dirigencia o al liderazgo nacional para enfrentar esto. Porque parece ser que nos están llamando a entender que las fronteras, después del desarrollo del concierto de naciones y de la apertura de las fronteras, nos están cerrando las fronteras. Y que parece ser que también los países se van a tener que emplear a fondo para ser autosostenibles. Más que nunca. Entonces, todo esto es un concepto que yo le estoy tomando a los filósofos o a los pensadores. Cuestión de producir un orden crítico en mí y en la sociedad que nos escuche. Por lo tanto, la crisis, la pandemia, tiene muchos ingredientes que se están develando ahora. Y hay intereses políticos, económicos que gravitan en el mundo. Nosotros somos los que no conocemos en profundidad qué generó esto. Y que por eso hay mucha gente que yo me inscribo también a que se busque la verdad y que alguien tenga que pagar las consecuencias por hacer que este virus sea transmitido a la sociedad en el mundo. No está costando mucho dinero, no están relegando a las casas. Lo que uno nunca pensó, que actividades como la del derecho, que son productos, que se tienen que ver por relaciones entre el particular y el Estado. Y por hechos de naturalezas del orden penal y civil, se estén relegando a lo virtual desde la casa. El abogado ahora es desde la casa o desde la oficina. ¿Usted sabe de lo que es que estamos hablando? Por eso hay que pensar y rediseñar una estrategia de país. De país. Ser suficiente en producción agrícola, ser suficiente en producción de mascarilla. Entonces, eso quería yo comentarle de la crisis y de los retos que tiene este nuevo gobierno. Y que espero que las nuevas medidas sean verdaderamente medidas acertadas, certeras, para producir un cambio y una reducción total de los infectados y de las muertes. Y que la recuperación sea, lo pido a Dios, que sea masiva y que nos evite a todos no volvernos a contagiar. Entonces, en el orden local es importante, porque he visto que el ayuntamiento ha concitado mucha atención y precisamente porque también se están produciendo ruidos. Que después que hemos tenido un esfuerzo, todos participando en la política por servirle al municipio, regidores buscando votos, síndicos buscando votos. Que ahora nos digan que no era para eso que él quería los votos, era para saltar de ahí al Estado Nacional. Yo creo que sería más prudente. Y le hago la observación, con excepción del doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez tiene una característica especial en el sentido de que es médico. Y en el orden de la municipalidad, pudiera decirse que hay muy poca gestión de salud, con excepción de la crisis, si es que se forma desde el ayuntamiento un comité de salud. No la comisión de salud permanente que existe, que lo manejan un regidor y un médico. Pero sí, en salud pública pudiera ser un trabajo. Ahora bien, cuando me refiero a esta parte, la municipalidad tiene responsabilidades que aunque la delegue, son propias del ayuntamiento. Y el legislar en favor de la municipalidad y en la gestión que apenas empieza, consiguió NG de la Rosa. Los regidores tienen bastante, bastante responsabilidad y acuciosidad, si se quiere. Entonces, con respecto al tema de la basura y lo que dijo el encargado de ornato y limpieza. El encargado de ornato y limpieza verdaderamente tiene que vigilar que la ciudad esté acorde con lo que es el mandato de gestión de limpieza de la ciudad. Obviamente, que el ayuntamiento ha delegado a la empresa Móvil Soluciones, quien hace su labor a través de la recolección. Pero creo que deben ponerse aún más de acuerdo. Porque el propio contrato de recogida de basura, entiendo, tiene unos aspectos que corresponden aún, estén ellos recolectando, al ayuntamiento. Están las brigadas de personas esforzadas cada mañana. Las brigadas que lamento mucho que haya muerto una señora en días pasados por la negligencia e imprudencia de un conductor que parece no la vio temprano en la mañana y se la llevó de paro mientras ella limpiaba en la Villa Olímpica. Fortaleza a su familia y espero que el ayuntamiento, a pesar de que no sé si exista en este momento algún tipo de renglón para ayudar a esas personas, le hayan dado todo el apoyo a esa humilde familia. Pues miren, lo correcto es que el ornarto y limpieza sirva del verdadero supervisor de la compañía a la cual se le paga. Y yo estoy seguro que la compañía a la cual se le paga para esos fines no está cubriendo sus costos. Y es una carga que realmente nunca hemos sabido diseñar un plan que verdaderamente se ajuste a lo que demanda la ciudad de San Francisco de Macorís. Que cuando salimos de la sala capitular, recuerdo yo, había una cantidad, no llegaba a 100 los barrios de la ciudad y hoy superan los cientos y tantos barrios de la ciudad. Eso quiere decir que al momento que se contrata, Móvil Soluciones tenía el contrato para un número determinado de la ciudad y ya los barrios superan alrededor de 35 barrios más. Eso quiere decir que hemos ido creciendo de manera desproporcional y el ayuntamiento ni siquiera se ha enterado, porque no hay estadística. Entonces, para concluir, es válido que el ornato y limpieza sirva de contrapeso al ejercicio de la compañía como vigilante de la limpieza y el ornato que nunca se puede transferir. Es responsabilidad del ayuntamiento la limpieza y el orden de la ciudad, pero el ayuntamiento lo hace a través de una compañía. A él le corresponde seguir la recolección de la basura de las aceras y la colocación en los lugares que se dispongan para que los motos, los motores y los y el camioncito de limpieza alternativa pueda hacerlo. Otro tema del ayuntamiento, los escombros, cobren los escombros, que eso tiene una tasa y las personas que duren más tiempo con unos escombros ahí también llevan multa para que haya condiciones de recolección de basura, de limpieza, pero también de recaudación. Si no lo hacen así, va a haber más desfase y mucho más tendencia a tener una ciudad no limpia, sino sucia. Y el último es el ciudadano. Si le pedimos a los recolectores de las aceras que limpien porque usted y yo posiblemente estemos tirando basura a las calles, tengamos conciencia, exigir, pero también dar. Ciudadano tiene deber de limpiar su frente, su casa y disponer la basura correctamente, pero no tirarla. Ese es mi consejo.